Andas Y si es que te vas, te vas Yo creo que te estás tardando Anda donde nunca has ido Que allá te está en el Esperando Perro que ladra no muerde Pero como está fregando Presumes dejado de aluno Llegaste a guajolotas No te has visto el espejo Que tú ya estás muy gordona El que nace pata mal Del cielo le caen las hojas Dices que te vas, te vas Yo creo que te estás tardando Anda donde nunca has ido Que allá te está en el Esperando Perro que ladra no muerde Pero como está fregando Después de pavo un día No llegaste a guajolotas No te has visto en un espejo Que tú ya estás muy gordona El que nace pata mal Del cielo le caen las hojas De las hojas en el ¡Guajolotas! ¡Muchas! CC por Antarctica Films Argentina